Algunos pueden pensar que las fake news aparecieron cuando se inventó el celular. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos muestra que ya había noticias falsas en el tiempo de Jesús y que las fake news existen desde que existe la humanidad. Estos hombres que tratan de dar una versión falsa sobre la desaparición del cuerpo de Jesús. Y en cambio, unas mujeres temerosas pero llenas de alegría reciben esta invitación de Jesús de anunciar a todos la resurrección del Señor con alegría. Esa es la invitación también que recibimos hoy nosotros del Señor. No a difundir buena noticia solo por el teléfono. La invitación de Jesús es que anunciemos la buena noticia de la resurrección con nuestra propia vida. Nos puede dar miedo, sí, pero con la presencia del Señor con alegría vamos a poder anunciar en esta octava de Pascua la resurrección del Señor para todos. Que tengan una muy feliz Pascua de Resurrección.